Este 19 y 20 de agosto en la Costa Caribe se llevará a cabo el sexto congreso sobre inclusión de las personas con discapacidad en los planes de desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua, en la que se van a analizar los avances y desafíos entre otros en una organización de ciegos de Nicaragua. En principio se va a hacer una breve reseña sobre los cinco congresos anteriores que se han venido efectuando cada año y ver los niveles de avances y desafíos y por otro lado se va a contextualizar en el marco del plan de desarrollo de la Costa Caribe nicaragüense, pero a la vez compaginarlo con el plan nacional de lucha contra la pobreza que está vigente para el periodo 2022-2026 y que varios de los objetivos, sobre todo entre el 22 y el 25 de los objetivos que contiene el plan nacional, presentan aspectos referidos a las personas con discapacidad. Entonces ver cómo fortalecer la articulación de todos estos esfuerzos para que en la Costa Caribe nicaragüense se refuerce la aplicación del marco legislativo en materia de discapacidad. Y esta aplicación tiene que fortalecerse sobre todo en la percepción cotidiana de cada persona con discapacidad sobre la restitución de sus derechos. Estamos hablando de educación incluyente, estamos hablando de inclusión laboral, estamos hablando de formación para la inclusión laboral, estamos hablando de los planes urbanísticos de las alrededor de 20 alcaldías que tienen ambas regiones de la Costa Caribe nicaragüense para ir fortaleciendo la creación de esos espacios y esos entornos accesibles y amigables para quienes vivimos con una limitación y sobre todo quienes residen permanentemente en la Costa Caribe. Agregó que la Costa Caribe y Rivas son los que más cumplen con la ley de las personas con discapacidad. En el Caribe nicaragüense sumando ambas regiones que son 20 municipios hay alrededor de 12 municipios que significaría el 60% donde estos avances se están dando. De ahí el otro departamento donde hay fortalecimiento de la estructura de la aplicación de las leyes es en Rivas. Noticias 12, Darlen Tellez.